De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Una semanita, estamos en esta semanita que vamos a ver todos estos ayunos Ya vimos ayer unos hoy día, vamos a ver qué nos pone Y por ahí alguien me dijo, gracias hermana Gracias 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 Te quedas Tú Te quedas Tú, Señor Te quedas Tú Me quedas Tú Me quedas Tú Tú, Jesús Me quedas Tú Que te quedas Tú Unmercado Te quedas Número Tens Yывают la origen, gana tu corazón, te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú, me quedas tú, me quedas tú, Jesús, me quedas tú, cuando tus padres se han ido para el cielo y estás tan dolido, cuando la soledad te ha invadido, porque no hay alguien, en quien confiar, te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú, me quedas tú, me quedas tú, me quedas tú, me quedas tú Señor, te quedas tú, me quedas tú, me quedas tú, Jesús, me quedas tú, te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú, te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú, me quedas tú, me quedas tú.